¿Qué vaina fue eso, paisa? Pues no que muy berraca. Y a ti hay que hablarte como una verdadera latina, Sofía Vergara, porque ahora sí la cagaste, mujer. Neta, ahora sí la cagaste. La gente que te iba a apoyar somos los latinos. ¿Por qué fregados estuviste hablando en inglés? Si se supone que Griselda Blanco es una verdadera berraca de Colombia latina, 100% latina. ¿Qué pasó aquí? Qué decepción, me cae. Porque estábamos esperando la miniserie. Los latinos, los latinos somos los que la íbamos a ver, los que te íbamos a dar el buen crédito. ¿Qué pasó dejándonos en segundo lugar diario por querer quedar bien con los americanos? ¿Cómo no entiendes que el americano te acepta, pero nunca te va a aceptar al 100%? Aquí la gente, la raza, la gente latina, era la que te iba a dar el apoyo para que tu miniserie fuera un éxito. Pero, lamentablemente, ahora sí, neta, la cagaste, pero gacho, gacho. Porque a un latino no nos gusta que nos hagan eso. De verdad, qué vergüenza. Siendo hispanos, diario andan negando a la gente hispana. Y, lamentablemente, estás en una posición que estás por los latinos, porque te diste a conocer con la gente latina. Tuviste suerte y estás en Hollywood, donde te da la gana, pero realmente nunca se te olvide. Empezaste con la gente hispana. Nosotros fuimos los que te apoyamos desde un principio. Pero clásico, clásico latino, a veces que quita los pies del suelo y se le olvida de dónde viene y de dónde comenzó y de dónde salió. Gacho, pero así es, gacho y lamentable. ¿Qué vaina fue eso, Cuchicurvi? ¿Qué pecado has cometido? No, te olvidaste de los paisa, amor. No que muy berraca, Cuchicurvi.